Estamos desde Zucataví, Buenos Aires, con Ela López. Ela, que el Señor te bendiga. Y estamos hoy con el Salmo número 84. Bueno, hola con todos. ¿Cómo están? Veo sus camaritas súper atentos, súper felices. Qué lindo que es este día, ¿no? Nosotros hemos pasado todo el día mujeres de oración, nos levantamos, los chicos hoy que estaban en San... Bueno, no sé si nos han sancionado y ya no tuvieron, pero tuvieron el curso básico. Extrañamos el estudio de Lynn, pero bueno, gracias, Señor, por este tiempo. Así que vamos hoy a estudiar el Salmo 84. Y, bueno, me avisan si ya lo pueden ver. Espero que lo estén viendo. Si lo pueden ver. Listo. Bueno, el Salmo 84 lo he titulado Mi Seguridad. El Salmo 84 es uno de los Salmos que, bueno, quizás muchos hemos escuchado porque en uno de sus versículos tiene el versículo tan conocido que dice, Mejor es un día en tu casa que mil fuera de ella. Escogería estar antes en la puerta de mi Dios que en las moradas de iniquidad. Entonces, bueno, vamos a estudiar este Salmo y a profundizar en lo que nos dice el Señor, en lo que Él quiere de nosotros y en lo que espera a nosotros como su pueblo. Entonces, bueno, primero también estoy feliz de que mi mami y que mi ñañita estén aquí. Las amo. Y, bueno, les mando un abrazo. Así que vamos a leer primero todo el Salmo. Lo dividí en tres secciones. La primera sección se llama Habitar en su casa, que comprende del 1 al 4. Y dice, Segunda parte. Tener fuerzas solo en él. Continúa. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Selá. La siguiente parte es Nuestra única seguridad. Y termina diciendo el Salmo. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor nuestro Dios, gracia y gloria dará al Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Qué hermoso este Salmo. Y me pone muy contenta de que hoy en la mañana, Mujeres de Relación, Claudia, si está por ahí, Claudia, estuvo haciendo mucho hincapié en este Salmo. Yo dije, wow, Señor, esto es una bendición. No lo podía creer. Estaba impresionada. Porque justo estábamos hablando de cómo el Señor obra nuestras vidas y cómo Él cambia algo de que pensamos que pueda hacerse aquí en algo sumamente lleno de manantiales. Entonces, vamos a ponernos a desmenuzar este Salmo. Empieza al músico principal, al director de la orquesta, sobre Guitito. Entonces, aquí estamos diciendo que este Salmo va a ser un Salmo para el director de la orquesta, para esa persona que se va a encargar de dirigir esta alabanza. Y nos estamos dirigiendo a Guitito. Este Guitito lo podemos tomar de dos formas. Guitito, que es un instrumento musical, que es una arpa GTEA, que es una arpa que se usaba en el Medio Oriente, pero también muchos comentaristas hacen de cuenta de que este Guitito va mucho más allá de un instrumento musical, sino que habla del GAT, que el GAT es una prensa de olivo o una piedra de molino. No sé si ustedes han visto, pero hay lugares donde ponen a un burrito y a él le ponen como una piedra de molino para que al dar vueltas y al burrito dar vueltas pueda aplastar tanto las uvas como pueda aplastar los olivos. Entonces, esto usaban para hacer referencia al GITIT o al GAT. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una melodía que se va a cantar durante esos periodos de tristeza o durante esos periodos de llanto. Unos comentaristas decían que este pueblo tuvo que ser muy piadoso como para poder escribir este salmo en un momento donde pisaban estas uvas o donde pisaban estos olivos. Entonces, bueno, entonces podemos darnos cuenta que si lo tomamos desde esta parte, este salmo que está dirigido para que se haga música es sobre un momento de tristeza o un momento de lamento, un momento donde va a pasar alguna prueba porque tienen que pisar algo. Este salmo no sabemos bien si es para, por o de los hijos de Coré. Por lo tanto, no tenemos bien el contexto. La palabra aquí en para, si la encontramos en el strong, no hay una definición correcta. Entonces, por lo tanto, no sabemos quién escribió este salmo. Por más de que tengamos un poco de contexto, quizás podríamos decir que de todas formas si fue para los hijos de Coré, para que ellos lo compusieran o por los hijos de Coré que ellos escribieron esta canción, es una canción. Podemos decir que este fue un salmo dedicado para la alabanza. Entonces, vemos el contexto. Como les iba diciendo, el contexto de este salmo es desconocido. Muchos tienen muchas cosas a su favor y a su contra de que fue escrito por David porque era dedicado para el culto público dentro del templo. Y otros, sin embargo, no creen que es apropiado que sea dicho que fue un salmo de David porque es esta situación que pudo pasar de el anhelo por la casa del Señor se pudo haber dado en muchas situaciones. Muchas personas desean esta presencia del Señor y no solamente David deseaba esta presencia. Y aquí, algo que a mí me impactó es que hablaban de la ocasión. La ocasión en la que se escribe este salmo porque, como ya lo leímos antes, este salmo está deseando. O sea, hay una persona que anhela intensamente, o sea, que desfallece por estar en la casa del Señor que incluso, vuelvo a recalcar, una y otra vez, mejor estar un día en tu casa que mirar fuera de ellos. Es como una, la ocasión en la que se escribe es porque está una persona deseosa, deseosa de estar dentro del santuario del Señor, ya sea por causa de enfermedad, sea por una causa de que está distanciado, por encarcelamiento. O porque está exiliado. Pero aquí hay un comentario de Alexander McLaren que me gustaría leérselos porque es algo que me sentí, que, bueno, que espero que todos nos sintamos identificados. Dice, el anhelo de Dios y del santuario en la primera parte de este salmo no implica necesariamente el exilio de sus instalaciones porque tales anhelos de Dios pueden sentirse cuando los hombres están más cerca de él y son, de hecho, un elemento de esa cercanía. Y yo le comentaba a las chicas que a veces cuando uno está trabajando y está haciendo todas las cosas que son para el Señor, a veces uno desea eso, o sea, desea estar realmente prestando la atención a la palabra y no solo es como que estoy aquí, estoy aquí, no sé, haciendo una presentación o estoy haciendo algo diciendo que realmente lo deseas, o sea, realmente anhelas ese momento en el cual tú estás dentro de la presencia del Señor. Entonces, no sé si se sienten identificados como cuando hacen algo pero ustedes están como que anhelando, están deseosos. Este es un salmo que nosotros también deberíamos como sentirlo en nuestro corazón. Entonces, bueno, como yo le dije, estaba dividido en tres partes. Y estas tres partes las podemos dividir desde los helados. Entonces, la primera parte es, bienaventurados los que habitan en tu casa, los que tienen en ti sus fuerzas y los que tienen en ti su refugio. Y empezamos con el salmo. La parte del salmo dice, ¿cuán hermosas son tus moradas o Señor de los ejércitos? Entonces, vemos aquí que está, la persona que escribe este salmo está diciendo, ¿qué hermosa es tu morada, Señor de los ejércitos? ¿Qué amada es tu morada? La palabra hermosa no solo es como una, no es algo que es solo visualmente bello o que es adorado o que es deseado, sino que es algo que tú amas. ¿Qué amado, qué amadas son tus moradas o Señor de los ejércitos? Esta palabra moradas viene del sustantivo que significa morada o santuario. Entonces, una morada es un lugar donde alguien está habitando. Podemos ver que en esta parte de las moradas el Señor nos está hablando de distintas moradas. Un comentarista decía, ¿a qué nos está refiriendo solo a un tabernáculo? Se está refiriendo a muchos tabernáculos. Entonces, está refiriendo como a las personas como tabernáculos. Y esta vez vamos a abordar el Salmo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva en la cual vamos a hablar como las moradas, como la morada del tabernáculo o del templo en su defecto y la morada como nosotros seríamos su morada. Entonces, qué hermosos son los lugares donde tú estás habitando o Señor de los ejércitos. Podemos ver entonces que el Señor habitó en el tabernáculo habitó en el templo y finalmente habita en nosotros. Lo podemos ver en Primera de Corintios 3.16 donde dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Qué hermoso, el Señor no solo habitó un tabernáculo y un templo, sino que ahora también habita en nosotros como bien lo decía Pablo. Dice, sigue el salmista diciendo, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Está, estamos viendo que aquí está desesperadamente. Yo le puse un hashtag desesperación. Cuando yo lo leía yo decía, esta persona está desesperada anhelando ardientemente los atrios del Señor. La palabra aquí cuando dice anhelando no es solamente cuando uno desea algo, como por ejemplo yo digo, uy, anhelo comerme un rico chocolate. No, es desvallesco. Realmente la palabra aquí es palidezco. Palidezco por ti, palidezco por tu presencia, palidezco por estar cerca de ti. Y justo en el Salmo 42 del 1 al 2 si nos pudiera leer Fanny. Fanny que está por ahí, Salmos 42 del 1 al 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Gracias, Fanny. Gracias por ayudarnos. Bueno, entonces, en este Salmo también estamos viendo que hay una desesperación. Dice, como el siervo anhela por las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios, como este siervo anhela estar dentro del agua para que sus enemigos no lo persigan, no lo vuelan, para que sus enemigos no puedan acercarse a él, para que sus enemigos no lo ataquen, así te anhelo a ti, yo Señor. Tengo sed de ti, quiero estar cerca de ti, anhelo realmente estar cerca de ti y deseo estar dentro de estos atros del Señor. Entonces, aquí, en un comentario decía esta pregunta, ¿qué tanto tú estás agonizando? ¿Realmente crees que separado de él no hay nada? Porque podemos una cosa decir que lo estamos anhelando, una cosa es decir yo te anhelo a Dios y otra cosa es hacerlo, ¿sabes? ¿Qué tanto realmente estoy yo agonizando? ¿Qué tanto yo estoy deseando estar contigo? Y no solo deseándolo, sino haciéndolo. Entonces, acá estamos viendo que estamos anhelando estos atros del Señor. Y entonces, aquí vamos a ver estas dos partes. ¿Agonizo por vivir en los atros del Señor o agonizo por ser un templo viviente y que mía ya esa característica del atro? Vamos a ver esas dos posturas dentro de este versículo. Primero, estamos hablando de agonizo por vivir en los atros del Señor. ¿Y qué estamos viendo aquí? Como vemos en esta imagen, estamos viendo cómo era el tabernáculo, cómo era el tabernáculo y, bueno, la misma estructura puede tener el templo porque quien hizo los planos que fue David se inspiró en el tabernáculo y en el diseño que dio el Señor. Entonces, estamos viendo que los atros del Señor es el lugar donde hay más gente. Aquí no se puede ver tanta gente porque en esta ilustración no había mucha gente, pero quiero que se imaginen aquí un sinnúmero de levitas, un sinnúmero de gentes que estaban aquí yendo a hacer sus sacrificios, yendo a cantar lo del Señor. Todos estaban en esa parte de acá que espero que ustedes puedan ver lo que estoy señalando. En esa parte de acá, gracias, Linz, bueno, en esa parte de acá podemos ver que estaban todas las personas, esto estaba lleno, estaba lleno, lleno, lleno de los levitas, lleno de personas que cantaban al Señor, lleno de personas que iban a hacer sacrificios. Entonces dice, Señor, yo anhelo por estar ahí, anhelo por estar cerca de las alabanzas del pueblo, anhelo estar cerca de esos atos del Señor. Es más, no anhelo solo estar, anhelo vivir ahí, anhelo vivir escuchando tus adoraciones, anhelo vivir, estar en toda esa alabanza, anhelo estar así. Y yo me sentía así como, wow, anhelo vivir en este edificio donde están todos los que alaban a ti, Señor, porque nuestro edificio, si ustedes supieran, nuestro edificio está lleno de la comunidad. Ya cada vez se viene más, así que bueno, si quieren la dirección, después se las pasamos, pero hay muchas personas aquí, estamos nosotros en el primero, en el sexto, en el quinto, y es como se viene en el séptimo, bueno, todos aquí, vamos a llenar este edificio. Entonces, bueno, yo me sentía así, agonizo por vivir en este lugar donde esté tu presencia, donde esté tu alabanza. Entonces, esta parte es que yo me estoy consumiendo por vivir en este lugar, que me estoy consumiendo por vivir alabándote, por vivir adorándote. Entonces, esta pregunta es para todos ustedes, ¿cambiarían el estar adorando al Señor con otras cosas? Eso es para su reflexión. Y luego viene la siguiente parte, agonizo por ser un templo viviente y que en mí haya esa característica del atrio. Como ya vimos en el atrio, como ya lo vimos acá en todo el atrio, lo que podemos ver es que acá había mucha alabanza, mucha adoración. Entonces, yo agonizo por ser este templo viviente y que en mí haya esa característica del atrio. Ahora vamos a hacer algo interactivo, un poco interactivo, para poder combinar estas dos cosas. Vamos a combinar la postura de nosotros como templo y vamos a relacionar el templo que hemos visto, el tabernáculo, toda esta posición del tabernáculo con nuestro cuerpo. Podemos ver que el lugar santísimo y que el Señor habita en el medio de nosotros. El Señor, esto que a mí me impactó porque yo antes veía, había una de estas imágenes que mostraba que el lugar más santo era la cabeza. Pero si se dan cuenta en la construcción tanto del templo como del tabernáculo, siempre hay un espacio que sobra al fondo. Entonces, podemos dar cuenta también el corazón del Señor porque el Señor habita siempre en el centro. Habita siempre en el centro y Él no está como, o sea, Él no está habitando como que en lo superior. Él está siempre en el centro. Él está en todas las partes. El Señor dice, yo habito en medio de mi pueblo, yo estoy en el centro. Entonces, aquí, si nosotros nos comparamos con el templo, con el tabernáculo, podemos ver que en el lugar más santo está el corazón. El lugar, perdón, sí, el lugar más santo, el lugar santísimo está en nuestro corazón. El lugar santo podemos ver que está todos nuestros, bueno, todos nuestros demás órganos, por favor, doctores, yo aquí ayer le decía a mi súper amado, no tengo idea de anatomía, pero sé que el resto de mi cuerpo está en el lugar santo. En los atrios están mis riñones y en las puertas hablaba de los intestinos. Entonces, estamos viendo que esto es lo que está, o sea, esto es lo que está constituyendo nuestro templo. pero ahora ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestro atrio? Si ustedes se dan cuenta, el atrio es una cobertura, el atrio es una cobertura de todo el lugar santísimo, porque lo que se quiere hacer aquí es que, bueno, ¿para qué fueron construidas todas las compuertas? Bueno, para que, obviamente, el lugar santísimo esté cubierto, para que el lugar santo, el lugar santísimo estuvieran siempre cubiertos y nada lo pudiera como, atacar, para que siempre estuviera sagrado, para que siempre estuviera cubierto. Entonces, ahora si nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué será nuestro atrio? Claro, nuestro atrio son nuestros huesos, son nuestra carne, es nuestra piel, es todo lo que nos recubre a nosotros, y eso que nos recubre a nosotros, que es la piel, que es los huesos, va a cubrir todo nuestro interior, que es el lugar santísimo, y claramente, también nuestros ojos, nuestra mente, todo lo que está en el exterior, es lo que va a cubrir a nuestro interior. Entonces, si yo agonizo por ser este templo del Señor y que haya en esta característica, ¿qué opinan ustedes? Van a opinar lo mismo que dice esta chica. Lo que dice esta chica es que si yo deseo ser este templo viviente, todos los que me rodean también lo tienen que ser, porque yo quiero cubrir lo que está dentro de mí, ese corazón, ese lugar santísimo, todo lo que está dentro de mí tiene que ser cubierto. Por eso es muy importante también de lo que nos rodeamos, de lo que estamos viendo, de los estímulos que estamos entregando a nuestro cuerpo. Este, bueno, entonces, entendemos este concepto que si nosotros anhelamos también ser este templo, ser este templo del Dios vivo, tenemos que cuidar lo que está en nuestro interior. Y ahora viene esta parte que continúa. dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea a los otros del Señor, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando estamos hablando de que mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, estamos viendo una conexión del corazón y de la carne. Y ahora lo podemos combinar con este corazón y carne que justo les estaba mostrando de cómo funcionaba nosotros como cuerpo, como templo con el Señor. Entonces, vamos a desmanuzar esta parte y después combinamos con el templo tabernáculo y con esta estructura. Corazón, este, bueno, nosotros pensamos que nuestro corazón está siempre en nuestros sentimientos porque nosotros mandamos corazoncitos, mandamos siempre esos emojis, ay, sí, like, corazón, te quiero, te caeme, nuestro, que, bueno, bombea sangre. Entonces, bueno, eso, ¿no? Pero el corazón también usado para mostrar no solo los sentimientos, no solo ese sentimiento de amor, no solo ese sentimiento de deseo, sino que en muchas culturas se tiene que el corazón es también donde está la voluntad, el intelecto, porque de lo que tú, de lo que está en tu corazón, tú vas a pensar, lo que entra en tu corazón va a ir a tu mente, lo que entra en tu corazón va a ir a tu actuar. Entonces, en el corazón está usado para todo esto, el corazón involucra sentimientos, voluntad e intelecto. Y en la carne, es mi corazón y mi carne, mi carne significa mi cuerpo, mi piel, mis huesos, bueno, es todo lo que está en el exterior. Entonces, cuando dice mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, está hablando de una coherencia. Cuando mi corazón y cuando mi carne están en coherencia, es decir, lo que está por fuera y lo que está por dentro está coherente, va a cantar al Dios vivo. Es decir, solo cuando existe esta coherencia, lo que dice aquí, solo cuando existe esta coherencia en lo que está por dentro y en lo que está por fuera, será posible tener ese júbilo y tener alegría hacia nuestro Dios. Y esto solo se puede conseguir con una cosa. Y es, se nos podríamos comparar nosotros con los deportistas, con las personas que necesitan conseguir una meta. No sé, tienes una meta de correr siempre 10 kilómetros, tienes una meta de ahora comer tus porciones. Entonces, estamos viendo aquí que cuando tú tienes esa meta de que mi corazón y de que mi carne canten al Dios vivo, que existe esa coherencia, tú vas a tener que someterte a ese deseo. Y eso requiere una palabra que para nosotros los latinos quizás puede ser un poco complicado, pero es necesaria, es la disciplina. Porque también es cierto que para nosotros la disciplina es un poco como que uno dice, no, hay que ser disciplinado, que a veces cuesta un poquito, pero es un comentario que decía nuestro querido Josef, él decía que hasta para nosotros poder tener, o sea, para nosotros poder tener un grado de espiritualidad y estar cercano al Señor es necesaria la disciplina. ¿Ustedes qué opinan? Es necesaria también la disciplina, nosotros no podemos simplemente quedarnos sentados y no tener disciplina, si queremos que nuestro corazón y nuestra carne y que este anhelo que tenemos realmente canten en conexión al Dios vivo. Entonces, esto lo vamos a conectar entonces con lo mencionado de la idea anterior que fue esa idea del lugar santísimo y ahora vamos a ver que como mi corazón está dependiendo del lugar santísimo y mi carne está dependiendo de todos mis huesos, todos mis pensamientos, todo lo que está afuera, todo en el exterior, mis ojos, mi boca, que van a cantar al Dios vivo, dice esto, nuestra carne que son nuestro cuerpo, nuestros estímulos, tiene que ser el salvavida de nuestro hombre interior, que son nuestros pensamientos y nuestra conciencia. Este, si nos puede ayudar ahí en mí y André que están los dos juntitos con estos versículos, con primero Amy con el versículo de Romanos 13, de 13 al 14. Romanos 13, 13, 14. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmolaridad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, más bien vistasen con la presencia del Señor Jesucristo y no permitan pensar en forma, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Gracias Amy, después, este, Vinandre. Bueno, entonces aquí podemos ver que nuestra carne, este, que es todo lo que está afuera, nuestro cuerpo, todos los estímulos que recebemos, tiene que ser ese salvavidas de nuestro interior, es decir, no podemos complacer a nuestra carne que se, o sea, que se llene de estos malos deseos, porque entonces estamos profanando nuestro interior, estamos profanando lo que sería, ahora como ya lo vimos esta conexión, lo que sería el lugar santísimo del Señor que es nuestro corazón. Pero también podemos decir, como decía nuestro amigo Pablo en Romanos 7, 21, 24. Por favor, André. 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 Y ya listo. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dormida dominada por pecado y la muerte? Bueno, aquí podemos ver que nuestra carne de verdad, o sea, que nosotros en nuestro interior deseamos hacer la ley del Señor, pero nuestra carne también a veces nos lleva a esas cosas que no son del Señor. Por eso tenemos que someter nuestra voluntad al Padre, tenemos que someter todos nuestros pensamientos, todo lo que somos al Señor, para que entonces haya esta conexión y realmente podamos en completa, en completa, completa libertad alabar al Señor. Entonces, ahí continuamos. Espero que haya quedado súper claro este concepto, porque a mí me impactó muchísimo que hablaba de cómo podemos alabar al Señor completamente. Luego viene y continúa el salmista diciendo, Aún el gorrión haya la casa y la golondrina han ido para sí, donde pongas sus polluelos cerca de tus altares. Oh, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aquí podemos ver todo este ejemplo que está diciendo, que como está diciendo su casa, está siendo, primero tenemos aquí también dos perspectivas. Primero lo estamos considerando como una metáfora, donde dice que aún el gorrión haya la casa y la golondrina han ido para sí, aún estos animales, estos, estas avesitas como vemos aquí, son pequeñitas, pero son muy inteligentes porque hacen nido donde puedan encontrar, son muy audaces, estas avesitas hayan nido para sí, donde pueda poner a sus hijos, pero está diciendo que lo está poniendo cerca de la casa del Señor, cerca de sus altares o Señor de los ejércitos. Entonces, aquí está, este salmista está anhelando ser como estos pollos, estos pollitos, estos gorriones, estas golondrinas, está anhelando ser y tener el deseo de estos animalitos, de vivir cerca del Señor. Lo podemos considerar una metáfora, podemos considerar que él está teniéndole como, no envidia, pero sí como queriendo ser como estos animalitos. Entonces, ¿por qué lo podemos considerar una metáfora? Porque si nos damos cuenta acerca de los altares, estos animalitos podían quemarse por las ofrendas, es más, estos animalitos eran considerados en algunas ocasiones ofrendas. Entonces, esto lo podremos considerar una metáfora tan hermosa que estaba diciendo el salmista. Pero aquí, otro comentario que me impactó fue que realmente no estaba hablando de animalitos y por eso es una metáfora. Estaba hablando de la figura del Mesías. ¿Por qué? Ahora les voy a decir por qué. Dice acá que el gorrión, el gorrión es sipón en hebreo, pero es considerado como el mensajero de la mañana. Y la golondrina es, bueno, tiene dos significados que es deror. La golondrina no solo es una paloma, no solo es una abecilla, sino que también es libertad, significa libertad. ¿Y quién es nuestro mensajero? ¿Quién es el mensajero de la mañana? ¿Quién es nuestra libertad? Si alguien lo sabe, claro que sí, ustedes lo saben y es nuestro Mesías. Entonces, vamos ahora a unir este concepto que les estoy diciendo. Aún el mensajero de la mañana está hallando casa y la libertad nido para sí, donde pone a sus hijos cerca de sus altares. Oh, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Está diciendo que aquí el Mesías, que es el mensajero de la mañana, haya casa cerca de sus altares donde ponga a sus hijos cerca de sus altares. Va a poner a sus hijos oh, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Entonces, cuando hace esta referencia de Rey mío y Dios mío, está diciendo cuando, o sea, el mensajero de la mañana está poniendo a sus hijos cerca de sus altares porque tú eres la fuente de toda autoridad y de todo poder. Esta frase de Rey mío y Dios mío se encuentra en varios lugares haciendo esta denotación. Oh, Señor, fuente de toda autoridad, fuente de todo poder, tú eres el que permite que alguien viva cerca de tus altares. Y esto, bueno, no sé si a ustedes les hace recuerdo, pero cuando yo leí esta interpretación de que hablaba de la figura del Mesías, me acordaba que en Juan 14 él estaba hablando de que él iba a ser morada para nosotros cerca de él. Yo no estoy aquí, pero estoy haciendo morada para ustedes. No sé si ustedes se recuerdan. Pero se me vino justo ahora estas palabras que nos daba nuestro Mesías. Entonces, bueno, aquí podemos tener esas dos interpretaciones. Primero, que es una metáfora de que estamos deseando como el gorrín y como la golondrina vivir dentro de sus altares. Y la otra es que el mismo Mesías, este mensajero de la mañana, que está haciendo cerca de sus altares una morada para nosotros. Qué increíble, ¿verdad? Impresionante. Continuamos y terminamos esta primer parte que dice, Bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te alabarán. estamos aquí diciendo, wow, después de que leímos todo esto que anhelaba la casa del Señor, realmente no queda duda que felicidad es para los que están habitando, los que están morando, los que están dentro de tu casa, porque estarán en continuo alabanza, estarán en continuo alabanza, estarán continuamente estando contigo. Yo decía, Señor, yo realmente deseo habitar en tu casa, deseo estar ahí alabándote, cantando alabanza, y justo como decía en el Salmo pasado Alejandro, de que debemos de volver a esos momentos de alabanza, de cantar al Señor, y decía, es verdad, bienaventurados los que realmente están cerca de ti y de diez de noche están contigo, porque siempre van a estar alabándote. Entonces, ahora vamos a leer cómo quedaría todo este Salmo con todo lo que hemos dicho hasta este momento. Dice, Cuán hermosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mi cuerpo se consume de anhelo por los atros del Señor. Mi intelecto y mi cuerpo en sintonía cantan al Dios vivo. Tú, el mensajero de la mañana, haces casa para tus hijos cerca de tus altares. Oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, fuente de toda autoridad y de todo poder. Felices aquellos que habitan en tu casa, proclamarán tus maravillas sin cesar y de continuo. Selá. Bueno, y aquí quería saber si la señora Lucindita nos podía ayudar con una oración para continuar la siguiente parte del salón. Ya. Oh Padre amado, gracias por esta hija, sirva tuya, Señor, tan joven de edad, pero tan grande en conocer tu palabra, que nos deleitamos más que todo porque le dedican tu tiempo a ti, Señor, se preparan para ser mejores mujeres virtuosas como somos un parte de tus hijas, Señor. Gracias, Señor, porque conocemos y definís tú, Eli, lo que significa las metáforas, lo que significan las relaciones que hay con el Mesías, con los animales, las criaturas que son, que fueron creadas y son creadas por el Señor, para que nosotros tengamos un conocimiento, una relación que dentro del contexto a veces lo habíamos leído solamente, pero no es crudiñado, no analizado y no con estas referencias, estas concordancias, por ejemplo, del corazón con la parte interna, la parte externa de nuestro cuerpo, Señor, que es tan perfecto hasta los dedos de las manos son unos más grandes otros más pequeños porque nos dio dos partes de cada dos partes de cada cuerpo y no todos dos, en unos dos y en otros uno, Señor, porque si uno falla el otro no falla, el otro se puede utilizar, esa es como tu palabra, donde hay uno, dos, estoy yo ahí, donde uno cae el otro se levanta, dos juntos se pueden calentar, Señor, o Señor, es tan misericordioso, es tan grande, tu palabra tan profunda, Señor, que apenas estamos como ni novatos en ella, Señor, pero aprenderemos, Señor, porque de mañana también, en el grupo de mujeres de oración, cuánto anhelan, cuántas mujeres, cuántas mujeres virtuosas, Señor, conocen tanto tu palabra, Señor, puede orar tan precioso, Señor, pero esas oraciones preciosas, hay que saber la parte teórica, que es tu palabra, Señor, de dónde salen tantas maravillas, tantas conexiones, para poder explicar, para poder aprender tu palabra, Señor, cuando yo anoto, yo, mi forma de aprender es anotar, y después leo, releo y aprendo más, gracias, Señor, porque si en este momento, en estos años de nuestras vidas, tú nos permites, Señor, es porque no ha descoincidencia para usted, todo es perfecto, hasta en la parte física, como decía Andreita, yo un día pensaba, Señor, qué maravilloso, qué bueno eres con los hijos que viven en ese edificio, son tantos los que practican, y hacen diariamente tu palabra, la comunican, la comparten, Señor, la enseñan, eso no es coincidencia, eso es porque tú lo permites, o como decía Yamilita de mañana en la oración, eso dice Lincoln, eso no es decisión tuya, eso no es porque tú lo pensaste, es porque vino de Dios, entonces, Señor, aquí estamos, seguiremos aprendiendo, gracias Eli, y sigan hijas mías, que ustedes son, esas semillas, ese fruto que están dando, a nosotros los padres, a las familias, que esperábamos, y estuvimos regándolos siempre, siga hijita, gracias Padre amado, conserva tus hijas, en tu regazo, bajo tus alas, en el nombre de ese, el único, nuestro salvador, el Mesías, nuestro Yeshua, Señor, gracias, amén, y amén, 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 bueno, vamos a continuar, saludo por ahí, a mis gemelitas, que están sentadas, que las acabo de ver, bueno, vamos a continuar, entonces, con el salmo, y seguimos, este, con la segunda parte, que hablaba, de tener, fuerzas, solenero, dice la siguiente parte, bienaventurado, el hombre, que tiene en ti, sus fuerzas, en cuyo corazón, están tus caminos, estamos viendo, aquí, que ya fuimos, bienaventurados, o sea, son bienaventurados, los que habitan, en la casa del Señor, y ahora, bienaventurado, el hombre, que tiene en ti, sus fuerzas, bienaventurado, el hombre, que pone su fortaleza, en ti, y en cuyo corazón, están tus caminos, podemos ver, que hay como un significado, porque está hablando, que el hombre, que tiene en sus fuerzas, en su corazón, van a estar, tus caminos, y podemos ver, un poco más profundo, en esa parte, de la palabra, de los caminos, porque esa parte, de los caminos, también, la habló, Isaías, en Isaías 40, y la habló Juan, este, si, la señora Nancita, nos puede ayudar, con esta parte, que está aquí, de Isaías 40, creo que es Isaías 40, del 1 al 4, con gusto, dice así, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón, de Jerusalén, decirle, a voces, que su tiempo, es ya cumplido, que su pecado, es perdonado, que doble, ha recibido, de la mano, de Jehová, por todos, sus pecados, vos, que claman, el desierto, preparad, camino, a Jehová, enderezad, calzada, en la soledad, de nuestro Dios, todo valle, sea alzado, y bájese, todo monte, y collado, y lo torcido, se enderece, y lo áspero, se allane, amén. Muchísimas gracias, señora Nancita, un besito hasta allá, por tu viejo, este, bueno, aquí lo que está hablando, de que en cuyo corazón, están sus caminos, está diciendo, esta palabra camino, significa, pavimenten, es como un camino, pavimentado, un camino, allanado, no es un camino, con baches, como lo podemos ver, en todas nuestras tierras, en Manta, que hay muchos baches, muchos, la carretera, tiene muchas, alzas y bajas, alzas y bajas, la podemos ver, en distintos lugares, no, pero, acá estoy diciendo, bienaventurado el hombre, que tiene en ti sus fuerzas, bienaventurado, feliz ese hombre, que tiene en ti sus fuerzas, porque su corazón, está plano, lo que quiere decir aquí, es, que, va a tener, un corazón aplanado, sujeto, dominado, para que el Señor, transite ahí, está diciendo, bienaventurado el hombre, que tiene en ti sus fuerzas, o sea, qué feliz esa persona, que realmente pone su confianza en ti, que su poder, está radicado solo en ti, porque va a tener calzadas, en su corazón, porque su corazón, va a estar aplanado, porque en su corazón, va a haber, va a haber una, va a haber una planadura, va a haber un camino, apavimentado, un camino allanado, no se fortalecen sus riquezas, sino que depende, solamente del Señor, porque esta palabra, fuerzas, como lo vemos, en los mandamientos, no solo está diciendo, bienaventurado el hombre, este, o sea, que se fortalece en ti, sino que también, confía en ti, pone todos sus recursos en ti, que sus recursos están, en ti Señor, o sea, bienaventurado el hombre, que tiene todos estos recursos, puestos solo en ti, porque por eso, su corazón, va a estar allanado, continúa y dice, atravesando el valle de lágrimas, se convertirá en un lugar de manantiales, refrescantes, la lluvia llenará los estanques, y aquí, también, esto podemos ver, que este sí, es uno de los versículos, que están más difíciles en los libros de los Salmos, porque tanto, en algunos comentarios, como de la Septuaginta, de la Volgata Latina, comentarios hebreos, comentarios de Rabin, bueno, muchos comentarios, tienen muchas y distintas interpretaciones, porque dice, el valle de lágrimas, es el valle de, o sea, porque lo, tienen dos interpretaciones con este valle de lágrimas, la palabra aquí, es baja, que significa también, lágrimas, pero no de que, no de las lágrimas que me salen, sino, como del sonido que haces, cuando tú lloras, que es como un gemido, como, como, es, por eso lo transliteraron, como lágrimas, pero es interesante, que este valle, ha sido buscado, por muchos lugares, y se encuentra, en segunda de Samuel, en segunda de Samuel, se lo menciona, como un valle de, de moras, y acá, estamos haciendo referencia, a un valle que se encuentra en Palestina, incluso, incluso en el Strong, podemos ver que, se lo menciona esta parte de lágrimas, como, valle de, sequía, o un valle seco, un valle estéreo, entonces, aquí, podemos interpretar, que este valle de lágrimas, es el valle de Baja, que era un valle estéreo, entonces, aquí, podemos decir, esto siguiente, cuando anden, por el valle de sequía, este lugar, se va a convertir, en un lugar, de manantiales refrescantes, perdón, en un lugar, refrescante, no solo por los frutos, sino porque la lluvia, va a dejar caer, manantiales de agua, y aquí, podemos ver, un principio, muy importante, que nos hizo ver, Clau, en la mañana, con sus oraciones, que es, a veces, cuando pensamos, que estamos, en un lugar seco, en un lugar desértico, cuando pensamos, que estamos, en un lugar, que todo es lágrimas, como le dice aquí, que todo, o sea, que es estéril, que es solitario, que es sombrío, el Señor, porque tú tienes, la fuerza en el Señor, el Señor, va a convertir, ese lugar seco, en un lugar de manantiales, y no solo eso, que, no solo eso, porque, no solo es como que, va a convertir, ese lugar, en el que tú estás, en algo que es fructífero, sino que, realmente, te va, a recontra quedar más, porque, la lluvia, que Él va a enviar, para ti, va a dejar, que se creen manantiales, unas piscinas enteras, para tu vida, entonces, ese es el principio, que está aquí, que es muy interesante, porque es, aunque yo vaya, por el sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu bar y tu callado, me infundirán aliento, continúa diciendo, el comentarista, y dice, irán de poder, en poder, verán a Dios ención, Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, selá, entonces, aquí estamos viendo, que, después de que, tú pones tu fuerza, en el Señor, tú confías, en el Señor, tú dices, bienaventurado el hombre, que está confiando en ti, que puso sus fuerzas en ti, después, como decía acá, va a atravesar, este valle, que va a estar seco, pero no va a temer, porque tiene tu fuerza en ti, porque tú le vas a proveer, Señor, en la traducción, de la telea dice, mientras más avanzan, más fuerza tienen, y cuando llegan, te contemplan a ti, al Dios verdadero, en lugar de decir, irán de poder en poder, verán a Dios ención, entonces, mientras más vas avanzando, en este valle, más fuerza vas a tener, irán de poder en poder, verán a Dios ención, verás a Dios, cuando ya, el Señor nos permita, ver su gloria, Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha a Dios, de Jacob, y aquí viene esa parte, que nosotros también, deberíamos de pedir, oye Señor, mi oración, permíteme habitar en tu templo, pon tu oído, Señor, has oído, a ese clamor, que te estamos haciendo, dirige mi oración, a ti de continuo, esa palabra, escucha, Señor, escucha mi oración, y dirige lo que te estoy diciendo, a ti de continuo, dirige lo que te estoy diciendo, a tus oídos, por favor, Señor, escucha mi oración, permíteme habitar en tu casa, permíteme vivir en tu casa, de continuo, aquí viene una pausa, para saber si realmente, estamos poniendo nuestras fuerzas, en el Señor, porque a veces pensamos, que nosotros, podemos tener toda la fuerza, podemos confiar, en nuestros recursos, podemos confiar, en lo que tenemos, pero, realmente nuestra fuerza, tiene que venir del Señor, si Camil, nos puede ayudar, con una oración, para continuar, con la última parte, estaría muy agradecida, ok, vamos a, vamos a hablar, oh Dios, todopoderoso, santo, y misericordioso, Padre, lleno de amor, lleno de bondad, Padre, cuán hermosas, son sus moradas, Padre, nuestra alma, anhela, ser un tabernáculo, vivo, para usted, Señor, y en esta tarde, Padre, estamos reunidos, para, para seguir llenando, cierto, seguir llenando, nuestros estanques, seguir llenando, esas fuentes, Padre, que, que pueden estar secas, con media agua, Padre, y hoy, a través de su sierva, estamos, estamos llenándonos, estamos reconfortándonos, Padre, y volviendo, volviendo a usted, reconociéndolo, y aprendiendo, que usted es un Dios, bondadoso, que no nos aleja de usted, Señor, que no está, arriba, como los reyes, de esta tierra, verdad, que usted está, está en medio de nosotros, habita en medio de nosotros, habita en medio de su pueblo, hoy y siempre, Padre, incluso cuando baje la, la nueva Jerusalén, Señor, usted estará en medio de nosotros, y eso también, nos da mucha alegría, y, de saber, de que usted es un Padre, un Padre amable, un Padre amoroso, y, bueno, en esta tarde, también, Padre, no solo pedirle, que siga llenando nuestras fuentes, sino que también, eh, agradecerle, por hacerlo, por convertir nuestras lágrimas, en, en aguas de vida, Padre, como usted, como su hijo, es, es el agua viva, Padre, eh, esto, se lo pedimos, y se lo agradecemos, Señor, que sigamos aprendiendo, como cada sábado, con cada uno de sus siervos, que nos hablan, llenos de su conocimiento, de su sabiduría, que sabemos que, que es suya, Padre, que viene de usted, gracias, Padre, y todo esto se lo pedimos, en el nombre de, de nuestro, del Mesías, Señor, de su hijo amado, y nuestro hermano mayor, Yeshua, eh, el rey, que viene a, a reinar, por los siglos de los siglos, Amén. Amén. Amén, gracias, Señor. Y, ahora, vamos a continuar, con la última parte, con esta última sección, que habla de la única seguridad, dice la siguiente parte, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos, en el rostro de tu ungido, mejor es un día, en tus átrios, que mil fuera de ellos, escogería antes, estar a la puerta, de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas, de maldad. Aquí, estamos viendo, que está diciendo, mira, oh Dios, está hablando de la seguridad, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos, en el rostro de tu ungido, y podemos ver aquí, que él está diciendo, dimensiona, cuánto escudo necesitamos, Señor. Escudo nuestro, está, se está haciendo referencia a, mira, Señor, dimensiona, cuánto te estamos necesitando, tú eres nuestro escudo, pero dimensiona, cuánto te necesitamos, pon los ojos, es, eh, quiere decir, como míranos, y muéstranos tu bondad, muéstranos tu bondad, Señor, míranos con compasión, muestra tu bondad, en el rostro de tu ungido, muestra tu bondad, pon tus ojos, en el rostro de tu ungido, y aquí podemos también ver, eh, varias personas, que han sido ungidas, tenemos el rostro de tu ungido, como el rey, por eso muchas personas interpretaban, este salmo fue hecho por David, porque decían, bueno, pon el, eh, pon los ojos en el rostro de David, que fue ungido como tu rey, también ungido como el Señor, como nuestro Mesías fue ungido, y finalmente está hablando de su pueblo, eh, está hablando de, por favor, Señor, dimensiona cuánto te necesitamos, y pon los ojos, en el, pon los ojos en nosotros, porque somos tu pueblo elegido, está hablando de estas tres partes, y me parecía, que la última sección de pon los ojos, Señor, ten misericordia de nosotros, y pon los ojos, en tu pueblo que fue escogido por ti, Señor, porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, escogería antes de estar a la puerta, de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, y esta sección, a mí me impactó, porque este, yo al principio lo había entendido, que es mejor estar dentro de tus atrios, como ya vimos la parte del atrio, donde están alabando, donde está, este, donde están todos contentos, están regocijándose, pero acá también dice, escogería antes, estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, aquí hay algo que va mucho más allá, es como otra, otro tipo de idea, porque quiere estar diciendo que, me encantaría estar dentro de tus atrios, pero no me importaría, señor, siquiera estar a la puerta de tu casa, sin haber entrado, se escogería estar, así sea la puerta, mirando que tú estás ahí, desearía estar en la puerta, señor, no importa si no entres, pero preferiría estar ahí, que estar habitando en las moradas de maldad, que quiere decir, que estoy siendo íntimo con los malos, cuando tú estás habitando en algún lugar, es porque ya eres íntimo de esa persona, cuando tú habitas en la morada de maldad, es porque estás siendo íntimo de las personas malas, estás viviendo, estás intimando con aquellos que ocupan estas viviendas de la maldad, que están haciendo cosas que no son agradables ante los ojos del señor, entonces aquí estamos viendo una completa seguridad, porque cuando tú quieres habitar en un lugar, es porque te sientes seguro en ese lugar, mejor es un día en tus atrios, mejor es, prefiero habitar ahí señor, y ahí, aunque no entre, mejor es estar ahí, que mil fuera de ellos, prefiero estar en ese lugar, que estar en otras partes, prefiero estar en tu casa, porque me siento seguro, que en otro lugar, que no sea tu presencia, y eso lo podemos ver en, también como decía Pablo, en Filipenses 3.18, si Cheryl nos puede ayudar leyendo eso, y Patrick, si nos puede ayudar con el Salmo 73.25, Filipenses 3.18, dice Filipenses 3.18, pues ya les dije varias veces, hola, a 3.8, a 3.8, ok, me confundí, ya, 3.8, listo, dice, ¿me escucha? sí, ok, dice, así es, todo lo demás, no vale nada, cuando se le compara, con el infinito valor, de conocer, a Cristo Jesús, mi señor, por amor a él, he desechado, todo lo demás, y lo considero basura, a fin de ganar, a Cristo, amén, Patrick, gracias, gracias, a quien tengo yo en los cielos, y fuera de ti, nada deseo en la tierra, gracias Patrick, bueno, entonces estamos viendo que, cuál es el deseo de ellos, porque están exaltando, y teniendo este mismo deseo que tiene, quien haya escrito el Salmo, está diciendo, mejor es un día en tus altos, que mil fuera de ellos, prefiero estar ahí, porque todas las cosas las tengo por pérdida, prefiero estar ahí, porque a quien tengo en el cielo, sino a ti, prefiero estar dentro de tus altos, que mil fuera de ellos, porque sol y escudo, es el Señor Dios, gracias y gloria dará al Señor, y no quitará el bien, a los que andan en integridad, estamos viendo aquí, que está diciendo, porque sol y escudo es el Señor Dios, lo que quiere decir es, que porque calor y protección, es el Señor Dios, el sol nos da calor, y el escudo nos protege, porque el Señor nos da calor, y es nuestra protección, porque Él es nuestro Dios, gracia y gloria dará al Señor, y no quitará el bien, a los que andan en integridad, y aquí estamos viendo, que también es como en inglés, cuando uno aprende inglés, que dice viene un if, no viene algo como si, algo, sí, no te va a pasar eso, sí, entonces acá está diciendo, no te va a quitar el bien, si andas en integridad, va a estar contigo, si andas en integridad, y qué es integridad, integridad, es cuando hay congruencia, con lo que dices, y con lo que haces, eso también significa, cuando estás completo, cuando tú realmente, estás entero, entero, tanto como tu cuerpo, y tu alma, tanto tu cuerpo, como tu corazón, están alabando, y en integridad al Señor, entonces, este, después termina, y concluye diciendo, Señor de los ejércitos, dichoso, el hombre que en ti confía, qué feliz es, después de que tú eres, una persona íntegra, después de que, ya has dicho, mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, Señor, tú eres mi escudo, pon los ojos, qué feliz es el hombre, que en ti confía, y esa palabra de confianza, no solo es como que, yo confío en ti, porque no, porque me vas a ayudar en eso, sino, dichoso, dichoso el hombre, que tiene la seguridad en ti, que está seguro dentro de ti, en ti confía, significa, seguridad, confianza, no es solo, un deseo de algo, sino que confianza es, dichoso el hombre, que está seguro en ti, que su seguridad, y que se abraza solo en ti, y así termina el salmista, así que, bueno, eso espero que, nos quede súper, súper, súper en nuestro corazón, que tengamos los tres principios, que es, bien adentro a los que habitan en tu casa, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y dichoso el hombre que en ti confía, y bueno, como conclusión, vamos a ver, qué podemos hacer, para poder aplicar eso en nuestra vida, y con esto terminamos, y, así que vamos a ver, estos tres principios, para habitar en su casa, y proclamarse su maravilla sin cesar, podemos hacer, primero, organizar nuestras agendas, porque, cuando anhelamos la casa del Señor, y agonizamos cerca de Él, en ayuno, oración, estudia y alabanza, no podemos hacerlo, si no tenemos una agenda, siempre le pido al Señor, que me ayude a organizar mi agenda también, y sé que algunos papás quieren tener este mismo deseo, porque, entre tantas cosas, realmente tenemos que organizar nuestra agenda, para poder habitar realmente en su casa, para poder tener un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de estudio, otra cosa es, que para someter nuestro corazón, y nuestra alma, y ser congruentes, con lo que pensamos, con lo que hacemos, y así poder alabarlo, tenemos que tener disciplina, así que ahora vamos a hacernos un cartelito, diciendo disciplina, todos tenemos que ser disciplinados también, en buscar al Señor, y bueno, como justo vimos este principio, de que nuestro cuerpo, y nosotros éramos templo del Señor, nuestro cuerpo tiene que ser salvavidas, de lo que está dentro, es decir, de nuestro corazón, de nuestro lugar santísimo, tenemos que, por lo tanto, cuidar los estímulos, que le damos a nuestro cuerpo, y analizar con las personas, con las que nos estamos rodeando, eso es una tareita, para que nosotros veamos también, que estamos viendo, que estamos haciendo, que estamos tocando, que le estamos dando, que estímulos le estamos dando a nuestros ojos, para que, estemos pensando lo que pensamos, después, bienaventurado el hombre, que tiene en ti sus fuerzas, tenemos que, este, como nuestras fuerzas, recursos y confianza, tienen que estar ahí, tenemos que soltar las cargas, que tiene sobre ti, si él puede convertir, un valle desértico, en un manantial de aguas, porque todavía sigues pensando, y teniendo la carga, de que, si pones en ti tus fuerzas, y en tu trabajo, tú vas a poder hacer, lo que, o sea, tú vas a poder estar seguro en ti, porque puedes perder tu trabajo, puedes perder los recursos que tienes, pero si confías en el Señor, él realmente te va a dar manantiales de aguas, y, bueno, la otra era, este, que podemos hacer, iniciar un plan de estudio, eso está muy bueno, incluso, tenemos, en un instituto, que tiene todos los planes de estudio, a nivel básico, a nivel intermedio, hay planes de lectura, hay, este, una aplicación, que es de Olive Tree, que te da los planes de lectura también, para tener realmente, las fuerzas cimentadas, en la roca, y, finalmente, este, acá, dichoso, el hombre que confía en ti, tenemos que confiar, y tener nuestro lugar seguro en él, si deseamos vivir en su presencia, tenemos que observar en dónde pasamos más tiempo, si vemos nuestra agenda, cuál es el lugar en el que pasamos más tiempo, en qué lugar estamos poniendo todo nuestro tiempo, que esas son nuestras tareas, porque tenemos que tener la seguridad en él, en sus promesas, en su amor, él es nuestro seguro, protector, cuidadoso, y proveedor, así que, bueno, ese ha sido el salmo de hoy, gracias señor, por este salmo. Gracias. Gracias.